Hola, buenas tardes amigos y el vídeo que voy a hacer ahora es un vídeo crítico crítico con algo que en realidad es bueno se trata del cuchillo Miltec pone USA pero esto no creo que lo hayan hecho en Estados Unidos supongo que lo han hecho en China con unos estándares de calidad de los americanos pero el estándar de calidad se ha quedado en lo que es el cuchillo el cuchillo es como veis es tipo un Bowie el de acero al carbono y es un cuchillo que en realidad es una maravilla corta tengo un vídeo por ahí yo en el que hago baton con él y esto esto es un tanque un tanque pues sacarle el filo que que uno sepa que uno sepa sacarle o sea que cuanto el afilador más se empeña pues más más filo saca o sea que es un es un es un cuchillo que oye que está a la altura está a la altura de 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 un de un por ejemplo o sea que no es no es no es una 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 vulgaridad de cuchillo y vale 28 euros eh un señor cuchillo cuanto podéis ver es un cuchillo para que no lo tengamos todo bien clarito y yo aquí lo veo mal pero tiene pues casi unos tres milímetros tres milímetros de de ancho y aquí tiene dos casi al final vale tres o dos o sea que es eh no llega a los cuatro que lo haría muy pesado al cuchillo pero que el acero este acero es 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 un acero que parece que hayan cogido una plancha de de acero de por ahí de una fundición y hayan hecho un cuchillo fijaros veis es un tipo escandi aquí empieza el rebaje o sea que para lo que es trabajo de de con la madera es perfecto ahora esto esto es una vergüenza de 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 funda si es es nylon el material no se va a romper aquí le han puesto una fundita dentro otra funda de plástico pero fijaros lo que baila esto es esto es muy 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 criticable el fabricante con un hasta yo hubiese sido capaz de haber hecho esto con un poquito que hubiese cerrado la costura y los remaches hubiese dejado una funda con un cuchillo bien cogido tanto la de dentro también a acorde a a la anchura del del cuchillo bueno esto es sencillo esto esto no cuesta lo mismo decirle al operario oye hazlo de esta manera con estas características para que el cuchillo esté bien 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 sujeto pero fijaros fijaros que baila esto si te pones a correr baila baila y no se sería capaz hasta de de quitarse el el remache porque yo he probado saltando un poquito y baila mucho entonces es que fijaros aquí tengo un S-Ray un cuchillo que es más caro una funda más elaborada pero que el cuchillo pues la funda que tiene dentro el interior de plástico la han le han juntado un poco más no no es ideal no es la ideal porque todavía porque todavía se mueve un poquitín pero no apenas apenas están apenas pero esto fijaros parece una maraca entonces el vídeo era esto era si alguien de esta casa que lo dudo mucho viera el vídeo pues procurara sacar las fundas pues un poco mejor que cuesta nada nada es es que es que lo mismo es lo mismo no es que le va a costar un euro más ni medio es que le va a costar ajustar al cuchillo la funda era era solamente eso muchísimas gracias gracias por ver el vídeo y darle al like y suscribiros muy amables hasta luego un saludo un saludo Gracias.